Hay un nuevo son que todos van a conocer Ven, a lo mejor ya lo sabes bailar Y se llama así Chiri Bicuchiri Olé Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri para todos ahora Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri Olé Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri para todos ahora Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri Olé Y si quieres tú también puedes comenzar a ver Como todos bailan Chiri Bicuchiri Oye dice así Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri para todos ahora Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri Olé Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri para todos ahora Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri Olé Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri para todos ahora Chiri Bicuchiri Copón para Cuchiri Olé Ya se baila aquí, ya se baila allá Es que el nuevo ritmo es bueno de verdad Oye, dice así Chiriricuchiriolé Chiriricuchiricupón para cuchir para todos acá Chiriricuchiricupón para cuchir y ole Chiriricuchiricupón para cuchir para todos acá Chiriricuchiricupón para cuchir y ole 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 ¡Suscríbete al canal!